bienvenido chicos una vez más aquí al canal hoy día martes 19 de julio continuamos con bonificaciones semanales que saben que roster actualiza el juego cada mes y hoy vamos a hacer un vídeo súper cortito a recordando más que nada algunas bonificaciones que te pueden ser muy útil si estás iniciando o si quieres repetir o ganar un poco más dinero y experiencia en el juego venga iniciamos recordemos chicos que todas las series de call to arms se encuentran al doble de dinero y oro no no miento siempre me equivoco doble de experiencia y oro solamente experiencia y oro es que se me hace muy complicado decir experiencia y oro porque nunca es así siempre es oro dinero y experiencia pero no bueno también chicos al doble de dinero y experiencia tendremos todas las misiones del mundo libre todas las misiones en este caso el cazador de humanos todas las misiones que aparecen en el mapa interactivo vale bien recordemos también yo creo que está disponible todo el atuendo gratuito de este supuestamente usuario de raid así que aquí están el padre sombrero cayuga la chaqueta el chaleco la camisa diario los guantes negros los pantalones negros de pie ligero las botas desgastadas y el cinturón de vale todo disponible gratis para todos ustedes disponible hasta fin de mes siguiendo también con las bonificaciones chicos tendremos al doble de experiencia todos los personajes vale de roles y misiones de casa recompensas o sea toda la gente que esté jugando casa recompensas tendrá el doble de experiencia para personajes y también el doble de experiencia para el rol o sea podemos subir muy rápido si estás recién iniciando en este mundo del no sé cómo decirlo no de los forajidos que se quieren redimir un poquitito recordemos también que tenemos el triple de experiencia en todos los escondites de pandilla o escondites de bandido en el juego obviamente chicos llega a la sección de agradecimiento y muy muy contento y agradecido por nuestros últimos dos miembros al señor jonas y el señor café 92 muchas gracias por apoyar el contenido también tenemos nuestros últimos subs y también el comentario destacado ok chicos así que como siempre agradezco el apoyo y el cariño que me dan en cada uno de mis vídeos también en los directos no sé cómo agradecer a los chicos de verdad si le pudiera dar un beso a cada uno se lo daría donde ustedes quieran bien en este caso chicos con nuestras series de descuentos y de discount a mucha gente le gusta esta serie porque aprovecha de comprarse cositas y cosas por el destino no entonces vamos a iniciar chico con un veinticinco por ciento descuento en todos los atuentes de rol el cuarenta por ciento descuento en todas las variantes de armas el treinta por ciento descuento en todos los arcos mejorados de la tienda de gos vale las variantes el cuarenta por ciento descuento en en cartucheras fundas izquierdas y alforjas también el cincuenta por ciento de descuento en toda la munición caballos versátiles todos al treinta por ciento de descuento un cuarenta por ciento de descuento en los puestos de viaje rápido del campamento un treinta por ciento de descuento en los sombreros y un cuarenta por ciento de descuento en todos todos los guantes para mí lo más destacable chicos sería el tema de los el treinta por ciento de descuento de los caballos si puedes hacerte con alguno de estos de hecho yo quiero hacerme con alguno de ellos en mi cuenta de pc pero todavía estoy viendo un par de niveles por allí bien chicos ahora si eres un fanático de los pvp esta semana rosa estará pagando el triple de dinero y experiencia en series destacadas adicionalmente de la semana del diecinueve al veinticinco de julio tendremos series de expolio y también botín de guerra adicionalmente todos los jugadores que estén dispuestos a participar en algún llamado a las armas esta semana recibirán un treinta por ciento de descuento en cualquier arma de de juego para plantarle caras a los frágidos y oleadas que quieren reventarnos el culete adicionalmente chicos también los viajeros más intrépidos que completen dos eventos de modo libre recibirán una chamarra azul de personaje masculino y una chaqueta bala azul para personajes femeninos ok chicos así que es eso lo que tenemos el día de hoy no tenemos ningún tipo de bonificación ningún tipo de telegramas nuevos tenía la esperanza que tengamos algo el día de hoy ya que el día jueves lo más seguro es que rockstar meta el nuevo dlc para gta online entonces lo más normal es que cayera algo el día de hoy pero no al parecer se le olvidó a meter el botón de actualizar a los hijos de su chingada mala madre y nos quedamos sin nada mientras gta tenga su contenido este jueves esto es maravilloso esto es una mierda esto es una mierda me cago en esta porquería ojalá se muera ese hijo de puta es una mierda lo más grande me cago en este jueves esto es maravilloso esto es maravilloso eso es maravilloso eso es maravilloso que salió esta